¡Aplausos! Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más Con esta sofocación, con esta incomodidad Con esta sofocación, con esta incomodidad Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más No puedo más Que me tiren la toalla, o que digan sola vaya No puedo más, no puedo caminar No puedo más, mi piel ya cansa No puedo más, mi frente es su lado No puedo más Y quiero llegar No puedo más Tírame la toalla No puedo más Que yo no puedo más No puedo más Con tanta sofocación No puedo más Con tanta incomodidad No puedo más La toalla No puedo más La toalla No puedo más Que ya estoy cansado No puedo más Mi piel no soporta No puedo más Esta situación No puedo más Tírame la toalla, tírame la toalla No puedo más Tírame la toalla, tírame la toalla No puedo más Tírame la toalla, tírame la toalla Si me tiran la toalla, te juro que yo sí, sí, sí voy a llegar Tírame la toalla, tírame la toalla, tírame la toalla Tírame la toalla Tírala la toalla Tírala pa' acá Que digan solita ko ba shiya La toalla Que la calle la droga está La toalla Yo no puedo caminar Me van a tumbar La toalla Si te paras el destino La batorina Te quieren azotar ¡Héa! ¡Suscríbete al canal!